Con el permiso de ustedes señores Voy a cantarle un corrido a un amigo En un fatal accidente a un valiente Se le acortó su camino Enflamante camioneta viajaba Junto con su esposa amada esperaba Que diera luz a una niña muy linda Que ya no alcanzó a mirarla Jesús Martínez Revilla se ha muerto Llegando a Ciudad Victoria y su historia Termino en un mal momento Les cuento su afanosa trayectoria General de mil batallas sin falla Casi les ve que era niño en camino Su pesado contrabando llevando Por rumbo desconocido De Culiacán, Sinaloa, Nogales Siempre arriesgando su vida Vivía Urlando a los federales Revilla Sabe Dios como le haría Jesús Martínez Jesús Martínez Revilla se ha muerto Llegando a Ciudad Victoria y su historia Termino en un mal momento Les cuento su afanosa trayectoria Música 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 Gracias por ver el video.